Seguimos, se le vieron a las mamás, tal que sí, como no, muchas felicidades, muchas felicidades, especialmente a las de muy huertas. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que mamá nació, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz de Dios, levántate ya mamá, mira que ya amaneció. Muchas felicidades a todas las mamás, saludos al grupo, que se la pasen muy bonito. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Oh, pediste a saludar, con la música del cielo. Con jazgines y flores, hoy te venimos a saludar. Hoy fue el día de la madre que venimos a cantar Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas gracias.